¡Esto es Al Ángulo! Colecciones que tengan en sus casas o que conozcan que sean una cosa extraordinaria, que nadie más la tiene. Colecciones que tengan en su casa que sean una cosa extraordinaria. Puede ser nuestra o de terceros. Puede ser de terceros también que ustedes conozcan y digan, pucha, este pata tiene tal colección. Déjame repasar rápidamente. Trofeitos de Premo Luz. Vamos a comenzar con Pedro García, que yo estoy seguro que tiene cuatro. Yo tenía... Oye, verdad, mi mamá que siempre ve el programa, tiene un... Esto te lo confirman los amigos del colegio de mi hermana, que mi hermana estuvo antes en el colegio, desde la época del colegio, tiene un chocolatito que tiene un significado especial para ella. Y desde la época del colegio, estamos hablando, pues, noventa y tantos, hasta el día de hoy, mi mamá conserva ese chocolatito en la refrigeradora. Cambia refrigeradora, el chocolate se muda. Es una cosa extraordinaria. No voy a decir qué es para conservar el secreto, pero sí la admiro por haber llevado tantos años ese chocolatito ahí, queriéndolo de manera especial. Voy con esa. Vamos, Pedro. Colección de revistas. Ajá. De fútbol, ¿no? Varias. El gráfico, una de ellas. Otras también, ¿no? Tú tienes colección de gráficos. Colección, sí, sí, sí. No te falta ninguna. No, no. ¿Cuántas colecciones? ¿Cuántas más o menos? No, pero ponte de una pared de acá hasta por allá llena de revistas. Son años. Maña, un hueón. Años. ¿Y las tienes tú todavía o están de tu vieja? No, de mi viejo están. Pero están. Ahí están. Yo iba a decir eso, pero yo ya no la tengo. Yo tenía sin falta todas las revistas, el gráfico del año 83, que yo tenía 13 años, hasta el año 90 que me fui a estudiar a Estados Unidos. Ah, maña. Yo los compraba el lunes, el gráfico llegaba, salía en Buenos Aires el lunes en la noche. ¿83? ¿83? Desde el 83 al 90. Salía en Buenos Aires el lunes para martes, ¿no? Del lunes en la noche. Y acá a Lima llegaba al kiosco. Había un kiosco, ¿has visto donde juegan ajedrez al frente del Colegio Maristas? Sí, claro. De lo que era el Colegio Maristas ahora en la Universidad de Puebla. No, había un cojo de revistas que llegaba. Ah, hay un kiosco de revistas. Yo, si podía, y casi siempre podía, los jueves en la noche, no, no, digo, poder en términos físicos, me iba caminando y a las 10 de la noche llegaba el gráfico y lo compraba. Y así fue, todo 8, 3, 4, 5, hasta el mediados del 90. Después de la colección, mi vieja la trató de cuidar todo lo que pudo y de ahí ya... ¿Desapareció? Oye, pero... Creo que la regaló... Escúchame, yo este... No se olviden del ritmo. Ah, perdón. Ah, no. No, lo que pasa es que como dijo él mismo que yo iba a decir... No, pero esa época, 83, 90, es una época mostra de gráficos. Porque además después empezamos a... Llegó Franco Navarro a jugar independiente y empezamos a ver fútbol de primera los domingos en la noche. Sí. Entonces era como que todo se unía, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso tanto... O sea, yo tengo una memoria... Para los equipos de esa época del fútbol argentino, hay equipos que te los podría decir de memoria, ¿no? O sea, de cada año, de cada equipo. Después ya le perdí un poco el hilo. Claro, claro, claro. Sí, tal cual. Y las entrevistas eran muy buenas. Muy buenas. Perdón. Aplausos, muchachos. Un, dos, tres. Ahora sí. Yo colecciono... No soy tan hincha de coleccionar, pero sí en algún momento le he agarrado cariño a mis credenciales de los partidos de fútbol. Ah. Tengo credenciales de partidos, pucha. Bueno. Le doy la credencial y me acuerdo del partido, ¿no? Es como... Es un bonito recuerdo. Pero no es que tenga todas ordenaditas. ¿No tengo ordenaditas? ¿Pero las tienes todas en el mismo sitio o...? Sí, en un cajón grande, entre otras cosas, están ahí las credenciales. Pasaportes también coleccionan, ¿no? Sí. Cerca de mi pasaporte. Y de algunas cuestiones. Y espérate. En un momento yo también coleccionaba los gráficos de Perú. Tenía dos de Argentina, un Don Balón, de España. Habría llegado a 50 máximo. Máximo. Gráfico de Perú tampoco duró mucho tiempo. Camisetas quise coleccionar. Tuve en el momento independiente, Racing, Lazio de Italia, Uruguay. En fin. Llegué a 30, 40 también dejé. No soy tan hincha de coleccionar, aunque en algunos momentos me... Como lo he intentado, ¿no? Wow. Bonito, amigo. Bonito. Tío. Ya lo conté, creo, alguna vez, que cuando era más joven, 17, 18 años, coleccionaba cajetillas y cigarros. Y tenía todas las... Bueno, no todas, pero las paredes de mi habitación, todas llenas de cajetillas y ellas pegadas. ¿Hacías camisetas con la tapa o cómo era la...? No, o sea, normal, las tenía ahí pegadas. Las había pegadas en la pared todas. Y tendría, no sé, tal vez, no sé, 500, una cosa así. Y hacía un poco de competencia con un par de amigos del barrio que también coleccionaban. Entonces, cuando la gente venía de viaje, me regalaba. ¿Sabes qué me podría vacilar coleccionar? Pensándolo. Botellas, estas botellas de cerveza locales, extranjeras. Bonito. ¿No? No las latas. Bueno, la lata podría ser, sí, es muy bonita, pero botella. De chivolo que viajé. ¿De artesanales? De artesanales. De chivolo, me acuerdo que me traje una de Austria, de bien chivolo, y la sigo teniendo. Linda botella. O sea, te provoca más mirar la botella que tomarte la cerveza. Claro. Y cuando vivía en Amsterdam, tenía una colección... Bueno, no me pertenecía a mí. De mi ex, era que más descanse. Y tenía decenas. En Holanda los techos tienen una forma especial, ¿verdad? Sí. Se llaman heifos. Entonces, son, digamos, rectos heifel. ¿Cómo se llama? O sea, tejados, algo así. Sí, sí. Entonces, son como escaleras, ¿no? Tienen la forma de una escalera. Y hay toda una... Espera, déjala hablar, perfecto. O sea, que yo empiezo, me corta el nombre. Y ahora, ¿qué es esto? Tranquilo. O sea, la cosa no cambia acá. No, va conmigo. Yo he acostado, yo he acostado nomás. Iba conmigo la comunicación, iba conmigo. Tú continúa nomás. Y nada, solamente eso. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero en el pasado, cuando uno viajaba en KLM... En primera te daban... Te daban... Era una botellita, pues, ¿no? Eran unas botellitas que tenían, obviamente, la forma de las casas de los tejados. Sí, adentro tenían... ¿No? Eso coleccionan mis... Y lo que hacían ahí, también me contaban las azafatas. Eso me lo contó mi ex, era que un padre descanse. Que cuando había un bebito que lloraba mucho, abrían un poquito de botellita. Le daban, no mato. El bebito se queda jato. No, no, no lloraba más. Saludos para todos los colaboradores de KLM en la tribulación. Taps también coleccionaba. Ah, yo también te tengo. Con álbum. Coleccionaba Taps. Con álbum. Verdad. Y los cards. Sí, y coleccionaba también tarjetas de la WF. No, no, si no te digo... O sea, aquí... Pero lo puedes ver a la siguiente vuelta, no tienes que... Escúchame, yo tengo un álbum lleno de Taps. No. Desde el año... Es verdad. Escúchame, desde la década del 90 hasta el 97, durante 7 años, cada vez que salía de juerga, escribía en un Taps el resumen. Los tengo ahí de todas las historias. ¿Taps? ¿Qué es eso? No, tío, te estás confundiendo. No. Ese Taps es otro. No, no, no. Ese Taps. ¿Y a qué te refieres tú? No, pero es lo mismo. No, pero es lo mismo. Bueno, es lo mismo, pero los redondos. No, pero es así. No, está bien, pero los redondos eran de... No, pero sí, se le daban bien ganar. Y tirabas el Taps y si lo volteabas te quedabas con el Taps de la otra persona. Claro. Claro. Buenazo eso. Qué juego para tonto, ¿no? Yo te juro, no lo digo por ti. Mi querido, todo pasado fue mejor. No lo digo por ti, no lo digo por ti, pero es un juego estúpido eso de... Me quedo con el Taps del otro. Claro, porque el mundo era bien divertido. Claro, claro, porque... Canicas inventó a Einstein. A Einstein inventó a Canicas. Como que Canicas no ibas a coleccionar, ¿no? Vamos, espera. Vamos, Govindio. ¿Cómo dijiste mundo qué? No, porque el mundo sí la rompía. Este era mundo, ¿no? Este era mundo, ¿no? Claro, vea, así jugábamos nosotros. Por eso, ve. Claro, ¿qué nos queda? ¿Nunca jugaba mundo? No, no te creo. ¿Juega pelota? Voy a jugar mundo. Hay una pelota y dos chivolos, diez chivolos, juegas un partido, mundo, voy a jugar. Mundo. Y solo también juegas a fútbol. Hasta con una pared puedes jugar. Con una pared juegas. Claro, con una pared juegas. Ya, no jugaron mundo. Atención a toda la generación de Diego y Pedro, ellos no jugaron mundo. Es más, no conozco a nadie que jugara mundo. Están atraídos de la realidad social. Oye, nunca he visto gente jugando a un mundo. Cuando habían dos y una pelota. El chavo jugaba a un mundo. Trompo, si jugabas trompo. No, no sabía. O sea, era malísimo, te digo la verdad. Ya, pero la colección de Revaliatip, si no, nunca la vas a decir. Lo que pasa es que la primera que se me vino a la cabeza fue de revistas. Después iba a mencionar lo que tiene Chupo Arreola, ¿no? Que es alucinante, ¿no? Chupo tiene una colección de cosas ligadas al fútbol desde las más increíbles, como la pelota que se jugó en Berlín, me parece, ¿no? En las Olimpiadas, ¿verdad? Tiene la pelota que se jugó el 69 de la Gomonera. El 69 de la Gomonera tiene una camiseta de los Olímpicos de Berlín. Eso sí tiene. Entras a todos los eventos. Ese es un museo, ¿no? Eso debería convertirse en un museo. Ha sido, dicho, se pasó el otro día, me encontré con él, había sido su cumpleaños. Está impecable. Chupo me dijo, me contó que se iba con Jaime León, el ex dirigente de la U. Se encontraban en Madrid. Ese día estaba viajando y se iba al Mundial de Atletismo en Helsinki. O sea, ya Chupo se ha diversificado, ya no solamente pudo, ¿no? Va a las motos. O sea, a Finlandia, un Mundial de Atletismo. Claro, él se jubiló y ya se dedica un poco a Fórmula 1, ir a eventos, ¿no? O sea, le encanta eso. A Helsinki. A Helsinki al Mundial de Atletismo, me pareció lo caso. Ese vuelo a Helsinki debe ser como ir a Catara. ¿Y tu colección? Mi última colección ha sido de corchos. Corchos de vino. Corchos de vino. Y en los vinos más ricos y los momentos más especiales, escribía en el corcho. O sea, no, 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 no. Simplemente decía, o sea, un buen vino con Franco y con Michael en Punta Hermosa. ¿En el corcho querías decir eso? En el corcho. No sé si todo eso, pero Punta Hermosa. Para acordarte. O sea, claro. Para acordarte. O sea, Punta Hermosa 2001. O sea, algunas... Qué bonito. O sea, ¿hay un corcho que tiene mi nombre? No, no, porque contigo no. Tú no tomas buen vino, pero... No, no, porque contigo no. No, porque contigo no. Gracias.